Para ti, con amor Y dame tiempo corazón Un minuto más, solo te pido hoy Un minuto más, quédate junto a mí Sé que te hice mal y arrepentido estoy Perdona mi error, perdóname mi amor Te quiero pedir otra oportunidad Te amo de verdad, sin ti no sé vivir Quédate mi amor, no te arrepentirás Y prometo que desde hoy viviré Para adorarte siempre y nunca de mi mente Jamás te separes ni un solo momento Para darte todo de mí, todo, todo Y escribiré tu nombre en mi corazón Para decir te amo, despacio entoido Y saber que mi amor es correspondido Para darte un beso, pactando el regreso Que yo deseo tanto, se haga realidad Te amo, te amo Te amo Te amo Un minuto más, solo te pido hoy Un minuto más, quédate junto a mí Sé que te hice mal y arrepentido estoy Perdona mi error, perdóname mi amor Te quiero pedir otra oportunidad Te amo de verdad, sin ti no sé vivir Quédate mi amor, no te arrepentirás Y prometo que desde hoy viviré Para adorarte siempre y nunca de mi mente Jamás te separes ni un solo momento Para darte todo de mí, todo, todo Y escribiré tu nombre en mi corazón Para decir te amo, despacio entoido Y saber que mi amor es correspondido Para darte un beso, pactando el regreso Que yo deseo tanto, se haga realidad Y sigue la salsa Con los de salamandra Gózala Por el sonido ¡Suscríbete al canal!